Un terremoto de 6.2 de magnitud en Indonesia, un terremoto de 6.2 en la escala Richter en Indonesia. Hay hasta el momento tres personas muertas confirmadas, tres personas muertas confirmadas por este terremoto de 6.2 en la escala Richter. Esto ocurre en Indonesia, información confirmada de las autoridades locales, de las autoridades que controlan el tema de desastres nacionales, tres muertos hasta este momento. Sin embargo, también el director de este organismo nos confirma que hay al menos 2.000 residentes que han dejado el área, es decir, que se han alejado del área en donde el terremoto ha tenido mayor impacto. Esta información, le repito, se genera en este momento. El epicentro, dicen, tenía una profundidad de aproximadamente 10 kilómetros, 10 kilómetros de profundidad. Es un terremoto fuerte de 6.2 en la escala Richter. Se da al oeste de Sulawesi, que es en la parte noreste de Indonesia. Esto ya es en la mañana del viernes, en la hora local de allá de Indonesia. Le repito, tres personas hasta ahora confirmadas como muertas. Es el doctor Raditya Hati, que es el director del organismo controlador de desastres. También, le repito, confirma que 2.000 personas, al menos 2.000 personas, han abandonado la zona en donde habría tenido mayor impacto este terremoto en Indonesia. Hay cientos de personas heridas, todavía no hay un número confirmado de las personas que han resultado heridas. Como siempre, le repito, en estos casos habrá que estar monitoreando porque, tristemente, la mayoría de las ocasiones las cifras suben. Vamos a estar muy al pendiente de esto. Le repito que se acaba, se acaba de generar allá en Indonesia. En Indonesia están evacuando a muchas más personas, llevándolas a centros de refugio y también solicitando, por supuesto, aquellos utensilios necesarios, como cobijas, tiendas para poder atender a las familias, servicios médicos, en fin. 6.2 terremoto en Indonesia. Hasta ahora, tres muertos confirmados. Es la información más reciente. 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 y 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